Sobre la consulta a los afiliados que va a realizar la UNTEC respecto al pliego de reivindicaciones que va a llevar a la paritaria en relación al año 2013 y fundamentalmente también para que se conozca y explicar bien el mecanismo que vamos a utilizar que es el de la urna electrónica. Cuando se emite el voto, la maquinita lo guarda en una memoria interna, en una memoria flash y a su vez imprime una boleta que es depositada en la urna una vez que es confirmado el voto por el votante. Nos pareció una buena iniciativa poder utilizar este mecanismo de las urnas electrónicas para hacer una consulta al conjunto de nuestros afiliados que se va a desarrollar del 3 al 7 de diciembre en la mayoría de las escuelas de la provincia. Con 10 urnas vamos a recorrer las escuelas de la provincia durante toda esta semana. ¿Hay posibilidades de algún fraude? Mirá, recién lo explicaba el compañero de ALTEC, hay resguardos por todos lados y además nosotros institucionalmente vamos a llevar adelante todos los resguardos también que solemos llevar en todas las elecciones. Ninguna elección de la UNTER durante toda la historia del sindicato ha tenido una denuncia de fraude o ha sido impugnada la elección salvo alguna con detalle pequeño. Así que esto es lo mismo, hay una comisión fiscalizadora a la que invitamos a todos, a representantes de todas las agrupaciones internas del sindicato a participar, se van a labrar actas, se van a fajar las urnas, las urnas tienen sus sistemas propios de seguridad. Esto se usó en elecciones municipales, en Dinahuapi, se utilizó incluso esta misma urna en las elecciones del Paraguay, el muchacho de ALTEC se olvidó de comentarlo, nos decían que ha habido pruebas con este sistema en muchos países hermanos de Latinoamérica, en otros estamentos de votación y nunca ha habido ningún problema de fraude, es prácticamente imposible.